Bienvenidos, banda, al capítulo 22 del Hogwarts Legacy. Al parecer atacaron la aldea de este güey. ¿Pero quién es? ¿Con una bombarda mientras carga su magia? A ver, Ernesto, entonces bombarda. ¿O qué le dibujas? Ay, me pico la panza. Aquí hay otro. Un seguidor con bomba. Ah, che, ¿cuál es el sentiente de la A? No, pues ni pedo. Ya no pude. Puedo poner en medio en la pendeja. Ay, perro maldito. Ay, me morí, no manches. Casi no me pasa. Chile, me morí para poder hacer el... ¿Cómo se llama? Los retos, los desafíos. Hijo de la tostada. A ver, Ernesto, concentrarme en este güey. Este güey lo mató en un notizado. Ah, ya no. Creo que cuando lo ataco es cuando me deja de seguir. Quitate de ahí, coso. Hijo de ese güey. Ah, quedó chingada. Ahí está. No sé si me morí. No sé si me morí. No hay otro güey. 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 Tú eres mío. Listo. Ay, sigue aquí el mío Seguía ¿Dónde está Sebastián? Aquí está ¿Qué pedo? ¿Qué pasó, carnal? Sí, es invisible el duende Es invisible Creo que es el automato No, así se ve bien vieja su hermana Ay, bueno, vamos a darle En cuanto me den el El último maleficio Ya no lo voy a apoyar Tal vez pueda ayudar a liberar la tensión Quizá tengas razón Muy bien Probablemente sea mejor si me alejo de aquí por un tiempo Regresaré a Hogwarts Hogwarts Vamos con el Salomón ¿Qué pedo usted, Grundy? Ah, no, iba a hablar, culero ¿Qué estaba pensando? Disculpe, señor Salo Nada justifica lo que hizo Sebastián Ni se te ocurra defenderlo No Sebastián Sebastián y yo ya nos hemos enfrentado a los seguidores de Runrock Ese duende podría haber matado a Anne Esta familia no recurre a la magia oscura Ni siquiera contra nuestros enemigos Lo que hizo Sebastián es irreversible El mero hecho de que estés defendiendo a Sebastián Me dice todo lo que necesito saber Eres tan culpable como él Sebastián no puede acercarse a Feldcraft Ni a Anne Las maldiciones imperdonables se llaman así por una razón No sé, sí está medio exagerado Cualquiera de ustedes sigue este camino Si alguien usa magia oscura Lo notificaré al director de inmediato Hijo de su madre Ni pero, vamos a tener que jubilar al Dawn Bueno, pero igual esto fue una misión secundaria Así que nos vemos en la misión principal Bueno Wanda Por el accidente no grabé el Cómo conseguimos al wey que Hablaba de Duendigonda Pero es Amit El vato de la astronomía Así que pues nada más era eso en realidad León nos dijo Le dijimos Qué pedo chavo Tú hablas de Duendigonda Y él Simón Y nosotros pues va Jálese para acá Porque tenemos una misión Y él Ok Y ya Así de fácil Ay, bájate del testral Y ahora vamos con Lodgok Ya se me olvidó cómo se bajaba Es que uso más la escoba Porque me es más cómodo Ahí está ya Listo Qué pedo mi Lodgok Lodgok Un amigo que hable a Duendigonza Nos verá pronto Antes de que llegue Quisiera saber a qué vinimos Claro Por desgracia Presentarle a Rambrog El yelmo de Orkut No tuvo el efecto Que yo esperaba Rayos Porque conocía los detalles Del saqueo Asumió que recibí La ayuda de una bruja O un mago Para recuperarlo Dijiste que eso reparará el abismo entre ustedes ¿Cómo no pensaste que reaccionaría como lo hizo? Me temo que no podemos darnos el lujo de esperar una reacción racional por parte de Rambrog Condenado a Bragbor y sus malditos diarios ¿Bragbor? Un ancestro de Rambrog Un reconocido herrero Si trabajaremos en conjunto Supongo que debo decirte más No hace mucho Rambrog me envió a buscar una recién descubierta serie de diarios de Bragbor Describían unos depósitos que habían encargado construir a Bragbor Para un grupo de brujas y magos ¿De qué será de magia? Los grandes, fortificados con magia y forjados con metal de duende Rambrog reclutó a otros para ayudarme a localizar los depósitos Deberíamos buscar en cualquier lugar relacionado con cinco nombres mencionados en los diarios Rackham, Fitzgerald, Bacard, Morganac y Rookgood El castillo de Rookwood Ahí iniciamos nuestra investigación ¿Por qué le interesan tanto los depósitos a Rambrog? Quiere lo que contienen Por siglos los magos se han rehusado a compartir su conocimiento mágico con los duendes Tu especie no nos deja ni portar varitas Por eso muchos duendes, incluido yo, hemos desconfiado siempre de los magos Pero si ellos no necesitan varitas para ser magia Un poder mágico que los magos querían conservar para sí mismos Estaba, está, decidido a reclamarlo para los duendes Pero él... Aquí viene mi amigo, Amit Será mejor que hablemos más tarde Saludos, Lodgok Es un honor, señor ¿Hablas duendigonza? Oh, bagalío Suficiente Ojalá no insinúes que eso era duendigonza Ah, changos Yo, ah, bueno, vale Quizá no pronuncie del todo bien Supongo que cada dialecto es distinto La pronunciación no es el problema Casi no reconozco ninguna palabra Espero que sepas leer duendigonza mejor de lo que lo hablas Ay Claro que sí, señor Lodgok Solo Lodgok Por suerte, solo necesitamos a alguien que pueda descifrar los planos escritos Ya que no puedo acompañarte en la mina ¿Qué planos escritos? ¿Y por qué no puedes venir con nosotros? Necesitamos una idea de lo que Ranrock sabe o está tramando Sospecho que un seguidor descuidado puede haber dejado planos Y no puedo acompañarte porque no puedo arriesgarme a que alguien informe de mi presencia a Ranrock Solo asegúrate de que no te vean Ya sea por el ojo sobre la puerta encantada o por un seguidor que ande por ahí Changos ¿Qué más quieres saber sobre la puerta encantada? La puerta no se abrirá mientras el ojo pueda verte Tú y tu acompañante deben ser invisibles para acceder Con lo que sé de la magia de los magos, no debería ser muy difícil de lograr ¿Será que así funcionan también las... los cofres que he visto? Ok, ok Simón, Simón Ah, ¿cómo me mamá hacer eso? Ah, chinga Esos lumos Creí que era el... este Ay, pero qué fea ropa traigo Antes de seguir hay que ponernos guapos Eso sí es también Listo ¿Y qué otra? Ah, la bufanda está grisa Así sí Y ya Vamos a entrar a la mina Para una mina real Es más grande de lo que esperaba Ah, creo que ese güey Suponía que era una mina de carbón o algo Uy, sí Uy, sí Qué simple está Ay, 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 mi espalda, me dolió No puedo creer que estemos dentro de una mina de duendes Sí, güey, caí, 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 sin hogar ruido A ver, espera, entonces, si es por allá Acá, ¿qué hay? Nada Ay, mi imbécil La cagué tantito Listo No te distraigas, amigo Te sacaré de esta mina Mocos Hace estallar a un centilón nacedor con bombarda mientras carga su magia Ya se acá, viejo estorboso Crucio Reparte maldición Listo Pero no había de una centinela O tal vez soy tono de todo No vi cuál era Ah, otra vez Gracias Pero ya no hay nada Para que sí ¿Y para qué lo prendí? Ni siquiera puedo subir ¿O sí? No, de hecho sí Ah, pero ¿cómo puedo pasar por aquí? Ah, ahí está No funcionó con Accio Entonces, ¿qué será? Ahí está Solo estaba muy cerca Farmeando Estoy farmeando Abrete, sesamo Ok, todo atuendo No identificado Maldición Sáltele bien No me quiero Ahí está Revisemos el lugar Tal vez encontremos los planos ¿Esos eran los planos? Rebellio Hay más arriba Pero no hay nada Ah, no, sí Ah, pero aquí también hay otra subida Otras escaleras Busca evidencia del plan de Runwork Es fascinante ver duende y gonza escrita por un duende Las florizuras Oh, su máquina por qué explotó Debe haber alguna nota por aquí ¿Qué estarán construyendo? Esa arma un enemigo ¡Órale güey! A ver si para allá A ver aquí, ¿qué hay? Ay, hay unos cofres Dineritos Pociones Ah, no, era ropita Yo creí que era ¿Cómo se llaman? Dineros Supongo que ahora es por acá Digo, es el único camino ¿Qué pala esto que es? ¿Qué tan grande? Un clásico Nadie tendrá magia porque la absorberán toda Colpea a un guardabúsques con desmayos Ok ¿Dónde está el guardabúsques? Guerrero, guerrero Ay, jodelo chingada Si tiene seguidor Guerrero, guerrero Si tiene seguidor Guerrero No, no vale carga Ahora tú Vas a destruir mal Ahora tú Vas a destruir Ay, ay, ay Pega duro ese güey Pero, guerrero Pero ese que todo Toma 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 Ah Ay, levanté un yunque Se nos Pi ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Está muy trabado, anda Ayuda ¿Dónde está el maldito? ¿Qué les hechas? Chales no tiene mucha vida Pero bueno, a ver si podemos distribuir Lo suficiente de maldición Ay, aquí está el guardabúsqued Necesito que otro ataque Ah, pero ya mataron a Lot A ver si de cerca me quiere atacar Ah, no me hace güey Creo que no puedo aplicar el levioso Cuando están en pelea Es Jack Ah, no, pues mira, a ver Ya le quité el arma No le dispares a Mith Tenga que me pegue Pinche Mith No le voy a dudar No, Mith Hijo de perra Se mola Yo quería hacer mi omisión La cagué Me comé uno Sin querer ¿Qué esperabas, chavo? ¿Una caminata nada más? No, hombre, joven Aquí ya somos Bros Ya hacemos otro pedo Aquí somos asesinos Se cayó Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki O sea, esta bolita sí es sólida Por lo que aún siendo así Sí te pueden pegar con un hechisto Bien apuntado O bien direccionado se podría decir Ay, ay, el lazo del diablo Ah, bueno, ya me pase Me vale ver Nada más por esto Ay, de estos me encuentro hasta en mi casa Pero no me gusta que me estén picando las patas Apúrate mi burrito Que ya vamos a checar Azuta a un comandante Seguidor contra el suelo Daña a un enemigo congelado Ok, eso significa que Tengo que Traer este Y Este Ahora tengo que encontrar cuál es el Seguidor ¿Cómo se llama? Comandante Seguidor Un caldo de hongos Me caería muy bien ahora ¿Se ve la que está hasta allá? No, tampoco Uy ¿Sí? ¿O cómo? Me equivoqué de mono De la chingada Uy, me esquiva Ay, me pegó duro Bueno, pues ya mueres Ah, chales Me equivoqué de mono Guerrero Comandante Solta un comandante Chales Pero Ahorita que recargue mi Poder Tonto Uy Qué castroso es ese Güey Ah, tonto Uy Casi Pero en él Ya no hay comandante ¿Verdad? Sí, creo que ya lo mató O lo mató a mí Ay, ese chavo Que le estoy dando Una tremenda Tómale Guerrero Qué castroso Tú eres nuevo Entonces Te toca Y vamos a poner Crucio Acá abajo Ah, ya se murió Ya no creo Ya bien loco Se pone a matar Ah, mira Aquí está Ay, este no era Pobre Pobre Tese Sésamo Rebello ¿Será esto? Llegamos de la Es una excavadora Perforadoras más grandes De lo que la mina Puede soportar Salgamos de aquí Y contémosle a Lodgog Lo que sabemos Órale pues Sal de la mina Ay, creo que ya Ni siquiera se puede salir Ah, a ver Entonces Normalmente En estos Los finales Del camino Ponen puertas Que van directo Afuera A ver si A ver Esa cosa Se ve sospechosamente Puesta ahí Ah, hay un elevador Aquí No me había dado cuenta Qué hombre Están preparados Pichame Todo culo Ah, no puedo abrir Qué basura Ya casi salimos Amit Mira El elevador Vámonos A ver Qué dice Todo espantado Qué güey A ver Qué güey Qué No estuvo tan mal ¿Verdad? Lo estuvo De verdad Lo estuvo Me temo Que han sido Suficientes aventuras Por un día Tal vez Para toda una vida Gracias Amit No lo habría logrado Sin ti Ahora Si no te molesta Necesito hablar Con Lodgog ¿Entendido? Lo dejaré así Hasta luego Lodgog No te olvidaré Tus secretos De duende Están a salvo Conmigo Pero algún día Podré escribir Un libro Sobre esta aventura Ah va Todo loco Háblame 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 Están construyendo Perforadoras enormes Encontramos sus planos Ranrock debe estar Buscando los depósitos Me temo que tienes razón Más allá del castillo De Ruggul No sé dónde más Intentará buscar Estuve pensando En otra cosa Que dijiste Antes de que entráramos A la mina Si coincides con Ranrock En su razonamiento ¿Por qué decidiste Ayudarme? Esperaba que el castillo De Ruggul Estuviera abandonado Al llegar a iniciar Mi búsqueda Pero me sorprendió Encontrar Que una bruja Había improvisado Una zona De investigación Ahí Estaba estudiando Algo tan atentamente Que casi pasaba Desapercibido Cuando alzó la vista Creí que reaccionaría Con miedo O desdén Pero en vez de eso Hizo algo Que nunca olvidaré Sin dudarlo Por un instante Me sonrió Y me pidió Que me sentara Con ella Que loco Me dijo Que era investigadora Y me mostró Un pequeño silencio Ah Es la esposa Del Del vato Del Figg Estaba segura De que estaba Hecho de metal De duendes Pero no podía abrirla Quería que trabajáramos juntos Miriam Sí Pero ¿Cómo? La esposa Del profesor Figg Me contó De su investigación Y sé sobre el cilindro La veneración Con la que hablaba De los Duendes De su inteligencia Y sus habilidades Me tomó totalmente Por sorpresa Ninguna bruja O mago Me ha tratado Nunca con tal respeto Así que Para mi sorpresa Le permití Que estudiara El cilindro Si ella me permitía Investigar El castillo Por mi parte Nos separamos Con la Promesa De que me compartiría Lo que averiguara Llegaron más De los reclutas De Ranrock Y empezamos A acabar Eventualmente Encontramos El primer depósito Ranrock Estaba encantado Con nuestro Descubrimiento Pero furioso Cuando le hablé De Miriam Me regañó Por confiar En una bruja Cuando supe Que la habían matado ¿Crees que Ranrock La asesinó? No quería creerlo Pero No lo sé Después de eso Algo dentro de mí Cambió Había visto Cómo el poder De los depósitos Estaba transformando A Ranrock Cómo los transformaba A todos No podía seguir Siendo parte de eso Gracias Lodgok Por decírmelo Te cuento Todo esto Para que entiendas Lo que está En juego Ranrock Nunca encontró Todos los diarios De Bradford Pero los que sí Encontró Sugieren que En algún momento Bradford construyó Un depósito Mucho más grande Que el que está Debajo del castillo De Rook Lo que descubriste Hoy aquí Me preocupa Mucho Si Ranrock Se entera De la ubicación De ese depósito Igual ella sabe Y por eso Lo está construyendo Lo que todos Estaremos destinados A una gran guerra Descubriré Qué sabe Ranrock Espera A mi lechuza Él no desaparece Ya No ma Ni pedo Bueno Nos vemos En el siguiente capítulo Ah Canijo Dije Qué pedo Qué fue ese poder Pero solo subí de nivel Bueno banda Nos vemos En el siguiente capítulo Apreciamos Las texturas Sin renderizar A mi lechuza Sin renderizar Sin renderizar